Cuando los muertos no se ajustan en cifras al de fallecidos. Fallecido o muerto. Buenas tardes, bienvenidos una vez más a nuestro programa. Acabo de tirar la gorra hacia atrás y me he olvidado de todo lo que estaba diciendo. ¿De eso? Pues bienvenidos a eso. Una vez más, aquí, olvidándonos de lo que estamos diciendo. Una vez más, como todos los días. Con nuestro reportero Michael Jordan. Ya, Luis, te veo así muy contento. Y no es para menos con estas nubes que vienen por el norte. Y que nos traerán estos lluviazos. Lluvinazos, porque no son... Va a ser ahí en plan tormenta, pero toda la hostia ahí de repente y luego no más, ¿sabes? Pues por eso te digo un lluviazo de estos, ¿sabes? Porque el chaparrón, la gente tiene prejuicios con esas cosas. Se crean malentendidos. Entonces es mejor decir ya, mira, ahí te meto un boom de estos. Que tú cuando digas boom de estos, dices eso. Lo dirán por mí, lo dirán por mí. Pues sí, es por ti. Tú corre pa' allí, corre pa' allí. Y entonces vinole una idea a la cabeza y dijola sin pensar. Cosa, cosa. Me acuesto, acuesto. Te digo, te digo. Me dime, dime. ¿Por qué me lo repites tú, tío? ¿Te ducho y beche, hostia? Empezaste tú, joder. Yo soy de esos de la época digital. ¿Época? Llamémosle época. Se hablará de ella. En algún momento, digo yo, ¿no? No va a ser aquí en cuestión de... Vamos a maximizarlo todo de una manera grotesca. Que pierda el significado de planeta, incluso. Cierto tipo de entes. Que a partir de entonces quedaría además en un absoluto... Vete a todo saber queísmo. Un vacío. Bueno, en un vacío digo yo, pero vamos. Algo terrible. Se se estima. Por estudios recientes que dicen que, bueno, si fuera tal, pues chungo. Si fuera tal, hay un riesgo mínimo de nada. De nada. O sea, eso es como cuando bebes té y luego te queda ahí un poco. Pues ni eso, ni eso. Venga más té, venga más té, pues ni eso, ni eso. José Alberto. José Alberto, hombre. ¿Qué se me caigo? ¿Qué tintería? ¿Qué se me caigo? Hay gente que cae de un décimo. ¿Qué se me trae? ¿Por qué no? Pues imagínate que hubiera más... ¿Qué se me caigo? Y luego me quedo con la cabeza y me quemo. Me quedo con la cabeza y me quemo. Imagínate, sin la cabeza. No, pues con la cabeza sí. Pues que, 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 eh, eh, eh. Luego me vienen a mí los del... Y yo que, y yo, eh, 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 ah, bueno, bueno, ahora. Lucha sectaria es de... Madurecilio es una cosa que yo... No, yo procuro... Yo prefiero no posicionarme lógicamente en esas cosas. Que luego te van a caer hostias, ¿sabes? Porfa, ay gracias